En FM Infinita compartiendo buena música y también la visita, como lo anticipábamos, de Juan José Weberman, subsecretario de Obras Públicas, pero ahora en su calidad de responsable de Fiestas Públicas. ¿Qué tal? Buen día. Sí, todo. A ver, Comisión de Fiestas Públicas, somos varios de la gente que está en el equipo de Horacio ahora y que trabajamos. Esto vos sabés que la Comisión de Fiestas es todo ad honores, lo hacemos porque nos gusta, no hacemos porque estamos compenetirados con esta gestión. Entonces, bueno, la Comisión de Fiestas es un hobby. Vamos a trabajar, porque trabajamos muy duro, porque la verdad, ayer entramos tres y media, cuatro de la tarde, con el armado de las cajas y eso, y salimos anoche a las tres de la mañana, o sea que le metimos unas cuantas horas. Ajá. Pero bueno, pero bien, con gusto, uno lo hace, somos todos amigos y trabajamos entre todos, así que la verdad que uno lo hace con gusto y es algo que disfrutamos. Mucha expectativa para el sábado, el clima, la lluvia, algunos muy contentos porque llovía, pero los carnavales sí tuvieron que cambiar fechas. Sí, los hinchas de Bosque y de River estaban contentos. También, estaban contentos. Sí, estaban contentos porque podían haber partido. Podíamos haber partido, sí, sí, sí. Fue completo para mí el fin de semana. La verdad que sí. Bueno, y como siempre, el espectáculo o lo que uno trata es que la gente la pase bien y la gente fue la que más nos acompañó. Anoche, tenemos que la verdad decir, ni nosotros pensábamos que iba a haber semejante cantidad de gente, alrededor de 5.700 personas que pagaron la entrada, así que la verdad que, bueno, es lo que uno siempre anhela y ayer no superó todas las expectativas. Que vaya la gente, que lo disfrute y que pueda participar porque le gusta mucho el curso a la gente de Visega. Es muy corsera la gente de Visega, la verdad que es muy corsera, pese a lo que estábamos hablando, que se suspendió el día sábado, lo pasamos para un domingo, que por ahí es un poquitito más complicado, o hay gente que al otro día tiene que trabajar, pero bueno, tratamos de respetar los horarios a las 10 de la noche. Se largó, sí. El punto, largarlo. Y como vos sabés, bueno, este año se inauguraron los carnavales a las 10, se inauguraron también, se puso por este año, va a llevar el nombre de Pepe González, un gran murguero de acá, hablamos con su familia, estaba de acuerdo de la que le pusiéramos el nombre. De él a los carnavales 2014, así que bueno, inauguramos ahí por ahí con un minuto de silencio, que bueno, el homenaje mínimo que le podíamos brindar a un gran murguero de General Visegas. Así que bueno, eso y bueno, y después bueno, todo el show que se vino después, con algunos inconvenientes que bueno, que los vamos a ir solucionando, o sea, digamos, hubo momentos que hubo algunos baches, pero fue producto de que se rompieron dos de los vehículos de la carroza, es la primera noche, el nerviosismo, se rompieron dos vehículos, una murga que no tuvo un desencuentro, así que esperemos que, digamos, pequeños detalles que por ahí los conocemos, la gente te llama y te dice, mirá, pasó esto, hay muchas cosas que las conocemos, pero bueno, es la primera noche hasta que nos funcionen todos los engranajes, pasan estas cosas, pasan estas cosas, nadie lo prevé ni lo quiere hacer, estas cosas pasan por esto, digamos, es la primera noche hasta que se coordine, tardamos un poquito en acomodar las murgas, que es lo que les vamos a llamar esta semana, y vamos a recalcar que tienen que estar a las 9 y 30, tienen que estar en el lugar de partida, que fue una de las cosas que se había roto una carroza, entonces nos demoró, y bueno, son cosas que suceden la primera noche, pero la verdad, un éxito la gente, hablamos con las cantinas, todos contentos, las cantinas, vos sabes que es lo que hablamos siempre, las cantinas son instituciones de acá, trabajan chicos de acá, trabaja la gente de Villegas, trabajan todos los colaboradores, la espuma, la tiene este año como novedad la escuela agraria, también muy contentos de lo que habían vendido, así que faltan detalles, es la primera noche, veníamos de una suspensión, tuvimos que improvisar el domingo, pero creo que, la verdad, no sé qué te pareció vos, pero a mí, estuvo muy bueno. La gente, la gente que acompaña fue el marco excepcional para esta primera noche, y de a poco también, es como vos decís, se va a ir acomodando todo, ¿no? Siempre puede pasar esta reunión que hay que ajustar, ¿ustedes tienen reuniones todas las semanas? Sí, nosotros, más que nada, cuando vemos alguna dificultad, los llamamos, en realidad, los que se manejan con las murgas, con parsas y batucadas, es el jurado, que nosotros no intervenimos nada, nosotros solamente estamos en la parte organizativa, y cuando vemos algunas cosas que, por ahí, esto que te estoy diciendo, preguntamos por qué pasó, porque por ahí, uno nos dice, ¿y qué tal está el carnaval? Porque nosotros muchos no vemos, estamos adentro, trabajando, organizando, que nos falta cambio en una caja, que tenemos, bueno, que coordinar todo, y por ahí, la verdad que disfrutamos poco el carnaval, o lo vemos muy poco, de a ratito salimos cada uno a verlo. Lo poco que vi me gustó, y te vuelvo a repetir, cuando no nos gustó esto del bache que se produjo, preguntamos qué fue lo que pasó, bueno, nos dijeron esto, de que se habían roto dos autos, entonces se nos juntó, en una cuadra y media, se nos amontonaron todos, la comparsa, cuando pasó la primera vuelta, tenía un despliegue de más de 50 metros, y después, cuando yo la vi en la segunda, estaba toda amontonada. No le estoy echando la culpa a la comparsa, creo que el problema fue que se demoró todo el desfile por esto que pasó. Este año hay también jurados que vienen de Lincoln, y bueno, también es una manera de exigirlos un poco más a cada uno de los que participan, ¿no? Bueno, eso se charlaron las reuniones previas, propusimos entre nosotros y las murgas que hubiera algunos jurados que no fueran de General Villegas, y otros sí, porque querían que algunos conocieran la idiosincrasia de nuestros carnavales, y por ahí traer algunos de afuera, como para que vayan haciendo una devolución, ellos le llaman devolución, se reúne el jurado, con cada murga pide una reunión, con cada murga batucada, ¿no? Claro. Pide una reunión y el jurado le va informando qué es lo que ve, ¿está? Son reuniones, te vuelvo a repetir, entre jurado y comparsa o murga, no interviene la comisión. Nosotros solamente opinamos de lo que es lo que vemos, que es esto del desfile, lo que nos parece mal del desfile. Claro. Solamente en eso. Después el resto se manejan entre ellos. Es como para darle una cierta independencia y no generar ninguna suplicacia. Solamente se manejan las murgas con el jurado. Y comisión de fiesta no interviene en ese sentido. Bueno, de a poquito se va a ir aceitando y va a ir funcionando de la mejor manera. El marco está, la gente está, le gustan los cursos, lo disfruta y también lo vive de esta manera, ¿no? Lo mejor fue la gente. A ver, convengamos que lo mejor es la gente y uno cree que está haciendo las cosas medianamente bien cuando la gente te acompaña. Así que, bueno, nos queda esperar el sábado que viene, que nos acompañe el tiempo, poderlo hacer el sábado. Creemos que el marco, con repetir este marco, es impresionante. Va a ser un éxito seguramente. Muchos premios para los que participan y también para la gente que se acerca y con una entrada tienen la posibilidad también de tener algo más, ¿no? Bueno, eso te voy a decir, te digo, para qué leo los premios no los retiró nadie anoche. Salvo la patineta, que viste los chicos, los premios quedaron, o sea, tienen... Quizás porque era domingo. No sé. O esperan hasta hoy. Me parece que hay muchos que se quedan... Bueno, ahora cuando le pasemos los números van a aparecer varios. Ahora van a aparecer. Van a aparecer varios. El primer premio era 700 pesos. 4.940. Ese es el número. Ese es el número. Número de entrada. 4.940 está todavía sin retirar. Segundo, ¿querés darme? Vamos a anotar, vamos a anotar. Te repito. 4.940. 4.940. 1.940. El segundo... No, 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 perdóname. 4.940, 700 pesos el primer premio. Sí. Segundo premio, 4.639. 4.639. El segundo premio, 500 pesos. Tercer premio, 4.939. Ahí por el 4.000 anduvo. Sí, anduvieron todos por ahí parecido. Y el sorteo de Enaldo Lombardi, 1.709. 1.709, el electrodoméstico. Exacto, de Enaldo. Bien, ¿y la lata al latero? Ya lo retiró, no me acuerdo cómo era la chica, pero ya ese premio ya... Ese premio, la lata al latero ya fue... Una patineta, ¿no es cierto? Exacto. Perfecto. Bueno, ahí está entonces la primera noche de carnaval. Se vivió este domingo por cuestiones climáticas. El próximo sábado, a partir de las 10, entonces arranca la segunda, hasta las 12 y media, bueno, a pleno, ahí en la plaza. La verdad que, ya te vuelvo a repetir, el gran éxito es la gente, la gente que concurre, que va, que colabora, lo que siempre repetimos, que colabora con instituciones de Villegas. Porque todas las cantinas, son todas instituciones, comprando una espuma, que es una escuela, comprando un choripán, que es una institución, son todas instituciones. Los chicos, estaba hablando a último momento con los chicos de rugby, y se estaban destruidos. Destruidos, destruidos, porque le dicen que les habían pegado un baile bárbaro, que son todos chicos jóvenes, así que estaban cansados y contentos a la vez por el trabajo que habían hecho. Juan, la última pregunta, ¿queda pendiente que se sume alguna otra batucada, alguna murga o alguna carroza más? Sí, hay una murga que, bueno, que este fin de semana no pudo contar con los participantes, que quedó, estuvieron anoche reunidos con el jurado, te vuelvo a repetir, sí va a entrar, no sé qué es lo que arregló con el jurado, en el cuanto, porque lo que sí está, es que tienen que participar las cinco noches. Las cinco noches, claro, esa es una de las condiciones. Una de las condiciones que tienen impuestas es que participan las cinco noches, así que bueno, estuvieron reunidos con el jurado a última hora, no sé sinceramente qué condiciones, no es que te estén negando información, es que, te vuelvo a repetir lo mismo, se maneja jurado con las murgas, por ahí tendrías que hablar con alguno de los chicos del jurado a ver en qué condiciones se arreglaron. Aparte son muy celosos entre sí, ¿no? Se pone bravo ahí entre la competencia. Sí, sí, se controla, se controla un poquito. A ver, me parece bien, ¿eh? Claro. Me parece bien, pero se controlan un poquito entre ellos. Juan José Guelman con nosotros, bueno, trayéndonos toda la información de este Carnaval 2014 y la primera noche aquí en General Villegas, bueno, promete que va a ser un éxito. Yo creo que sí, yo creo que sí. Muchas gracias por venir. No, gracias a vos, Gabriel. Seguimos hasta las doce aquí, en Tu Mañana Infinita.